Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias más relevantes hoy. El régimen Ortega Murillo decretó el fin de las negociaciones sin haber cumplido los acuerdos con la Alianza Cívica. El nuncio Waldemar Somertag confirmó que recibió del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua una carta dirigida al Vaticano este 30 de julio, en la que da por concluida la mesa de negociación por la ausencia definitiva de la contraparte. Sin embargo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia había emplazado al régimen Ortega Murillo para que reanudaran las negociaciones este 31 de julio y cumplir con el mandato de la OEA. Sus integrantes comparecieron ante los medios para informar que la delegación del gobierno no se presentó y que tampoco les notificaron sobre su ausencia. Este sería el segundo intento frustrado de resolución de la crisis política de Nicaragua a través de un mecanismo de diálogo. El primero ocurrió en mayo de 2018 y fue suspendido en junio de ese año por incumplimiento de parte del régimen, cuando desató la llamada Operación Limpieza. En febrero de este año se instaló una mesa de negociación, cuyos acuerdos alcanzados han sido en su mayoría incumplidos por el gobierno, en especial los relacionados al respeto a derechos constitucionales como libertad de expresión, movilización y de protesta, y la liberación de todos los presos políticos. Daniel Ortega anunció el 19 de julio pasado que solo dialogaría con sus bases y los sectores productivos, a la vez que ofreció una reforma electoral unilateral. Su contraparte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, insiste en la necesidad de restablecer la democracia, el respeto a los derechos humanos y elecciones adelantadas. Sus miembros han urgido al Consejo Permanente de la OEA a que conforme la comisión que dialogaría con el régimen Ortega Murillo para buscar una salida pacífica a la crisis política que vive el país. Siete personas que se han manifestado contra el régimen Ortega Murillo enfrentan acusaciones por delitos comunes, así lo informó la Organización Defensores del Pueblo. En la mayoría de casos, se trata de reos políticos excarcelados semanas atrás por el régimen bajo una cuestionada ley de amnistía. Se trata de una nueva modalidad que busca acusar y encarcelar a los manifestantes por delitos como tráfico de drogas, tenencia de armas y tentativa de homicidio, explicó el abogado Julio Montenegro. El régimen Ortega Murillo ha grabado más productos de consumo popular. Dieciséis productos que antes estaban exonerados ahora pagarán el derecho arancelario a la importación, anunció el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Comidas como sardinas en lata, sopas preparadas, aceite refinado de maní, de oliva, de girasol, de coco, de almendra y de maíz pagarán impuestos. También productos de higiene personal, como desodorantes, jabones y cepillos de dientes. La medida provocará un aumento de precios en estos productos y llega en medio de la recesión económica que vive el país, producto de la crisis sociopolítica provocada por la represión perpetrada por el régimen Ortega Murillo. El gobierno además impuso en febrero de este año una reforma fiscal recaudatoria, rechazada por expertos tributarios y el sector privado, pues añade más presión a la ya deteriorada economía del país. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones al ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Mohamed Javad Zarif fue sancionado este miércoles por ser portavoz y difundir propaganda y desinformación sobre el régimen iraní, anunció el secretario de Tesoro estadounidense. La medida tensiona aún más la relación entre Estados Unidos e Irán por la ruptura de un pacto nuclear. El canciller iraní llegó a Nicaragua el pasado 22 de julio, invitado por el régimen Ortega Murillo, que recién emprendió una estrategia diplomática para buscar legitimidad y respaldo de otros países tras las sanciones internacionales que han recibido varios de sus funcionarios por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. La recomendación del día es la caricatura animada y comentada por PX Molina. En esta ocasión, el caricaturista aborda el caso del exmandatario salvadoreño prófugo de la justicia Mauricio Funes, asilado político del régimen Ortega Murillo desde 2016 y ahora nacionalizado nicaragüense. Pueden ver la caricatura en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Este es mi reporte para ustedes hoy. Gracias por acompañarme. Les invito a que estén pendientes de los nuevos videos en este canal, a que nos sigan en Twitter y a que visiten nuestro sitio confidencial.com.ni. Nos vemos.